Quiero contarles también que acompañamos en dos oportunidades, durante la mañana, a Gendarmería de Chile. Ahí estuvo marcado por un momento importante, porque el Centro de Detención Preventiva, en los internos de la cárcel de Castro, realizaron una importante donación a dos lugares simbólicos, que tiene que ver también con niños, como lo es la Escuela Ciruelillo, que está ubicada en calle San Martín, y también el Liceo Aitué. Los internos quisieron entregar su aporte, su apoyo, hay gestiones de los establecimientos para adquirir, por ejemplo, el Liceo Aitué, bancas, banquillas, justamente para poder colocar en algunos puntos estratégicos del liceo, para que los estudiantes tengan un espacio de encuentro. Acompañamos ese día a la alcaide, Stephanie, a entregar justamente este aporte, y queríamos conocer algo más también de cómo se gestó esta entrega. Así que vamos entonces, a continuación, a revivir primero lo que ocurrió en el Liceo Aitué, con Gendarmería de Chile. Continuamos nuestro trabajo a esta hora a través de Castro Municipio TV. Seguimos con las buenas noticias, con lo que hemos desarrollado durante esta jornada, acompañando a funcionarios de Gendarmería. Vamos a contarles que a esta hora nos encontramos en el Liceo Aitué de nuestra ciudad, Colegio Corporativo, que se emplaza en el sector alto de Castro, porque en breves minutos más se va a hacer entrega oficial de un aporte por parte de los internos del Centro de Detención Preventiva de Castro, en una gestión, por supuesto, que lidera la teniente primero, al CAIDE, en este sentido, Stephanie Leiva, a quien vamos a saludar nuevamente. Bueno, seguimos nuestro recorrido en esta jornada acompañando a la institución hoy día, porque tenemos otra buena noticia, que va directamente para el Liceo Aitué, acá en nuestra ciudad. Te saludamos nuevamente. Sí, nuevamente muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy estamos acá, porque el Liceo Aitué nos contactó, para ver la posibilidad de una donación de bancas para los alumnos de este liceo, para sus espacios de esparcimiento y los recreos, ya que no tenían este implemento para poder pasar su tiempo fuera del aula de clase en sí. Así que, por lo tanto, se conversó con los internos. Ellos voluntariamente decidieron acceder, y con sus recursos y mano de obra, construyeron estas bancas, las que el día de hoy vamos a hacer entrega acá en el Liceo. ¿Cómo nace la gestión, en específico? ¿Se contactan con ustedes directamente desde el establecimiento educacional? Sí, efectivamente, por correo electrónico nos contactaron desde acá del establecimiento, y como les decía, nos contactamos, hablamos con los internos, y ellos decidieron acceder, porque independiente de la circunstancia en la que ellos se encuentran, en su condición de reclusión, ellos siempre tienen el espíritu de solidaridad, y la idea también es que la comunidad vea que los internos pueden ser un aporte para la sociedad y aportar con este granito de arena. Te pregunto algo más íntimo en cuanto a lo que se desarrolla al interior del Centro de Detención Preventiva de Castro. ¿Cómo vibran ellos también? ¿Cómo se sienten al momento de iniciar este proyecto, este trabajo, y luego de tener ya físicamente realizado el trabajo que va directamente en beneficio de las personas, de los niños en este caso? La verdad es que este proceso igual es reconfortarte para los internos, porque ellos sienten que está la oportunidad, que está la posibilidad de poder aportar a la sociedad, y como les decía adelante en el otro despacho, creo que la educación es el futuro. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que darle la herramienta a nuestros alumnos para que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Así que por eso hoy día, como les decía, en representación de los internos, estamos súper contentos de poder estar acá y de poder hacer entrega de este implemento tan necesario, creo yo, para el desarrollo de las actividades de los alumnos. Mientras mostramos parte del trabajo, van a ingresar ahí quienes lo acompañan en esta ocasión. Bueno, hablemos también de quienes están en esta ocasión acompañando. Sí, mira, acá les presento al suficial Pizarro, él es nuestro encargado laboral. Bueno, como saben ustedes y también parte de la ciudadanía, nosotros tenemos una sala de venta al interior de la unidad, donde se trabaja en artesanías menores y mayores, y él es el encargado laboral, quien se encarga de hacer la coordinación entre el ciudadano que va a encargar algún producto, y el interno. Lo importante es destacar, bueno, un momento de dar a conocer también el trabajo que se desarrolla anterior del Centro de Educación Preventiva de Castro, y lo interno sobre todo. Claro, yo soy el suficial Pizarro, encargado de la área laboral, y bueno, aquí ustedes pueden ver una muestra de los trabajos que ellos están realizando, y generalmente ellos siempre están llanos para aportar a la comunidad, y es el mensaje que transmito a través de ellos, que ellos hablaron conmigo, que para próximas ocasiones se les considere también, porque ellos quieren hacer un aporte y cambiar el rostro de lo que es la cárcel, porque eso de repente es muy mal mirado por la sociedad, pero aquí tenemos gente que sí está trabajando, que sí quiere reinsertarse en la sociedad, y contribuir obviamente con sus trabajos que ellos realizan. Para eso invito a toda la comunidad, para que nos visiten en Monjita 733, de lunes a viernes, de las 10 a las 12, y después de la tarde de las 14 a las 15, 30 horas, para que conozcan los trabajos que realizan los internos. Es muy importante para nosotros que venga la comunidad, y pueda conocer, como les dije, los trabajos que ellos realizan, y de esa manera ellos pueden aportar a la sociedad. Así que es muy importante para nosotros estas oportunidades que nos dan, de poder contribuir, mostrarnos nosotros a la comunidad, y con estas labores de beneficio que hacen ellos. Sin duda, importante, es lo que estamos viendo también en imagen, a través de la cámara de Jorge Soto, porque, alcaide, ingresamos a esta hora, porque el director ya está esperando justamente esta entrega oficial. ¿Cómo les va, señorita? ¿Todos bien? Sí, el equipo de televisión de El Liceo Aitué, aquí justamente ya están esperando para realizar su trabajo. Que les vaya muy bien. Seguimos nuestro recorrido. Y acá tenemos al dueño de casa, el director, don Pedro Velázquez. Director, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a El Liceo Aitué. Muchas gracias por esta recepción. También, obviamente, queremos compartir esta buena noticia, cómo se vive este momento, y, por cierto, que beneficia a nuestros estudiantes. Pero, por supuesto, queremos agradecerle aquí públicamente, a través de sus pantallas, ¿no es cierto? Acá la teniente Leiva, que viene en representación de Gendarmería, justamente a hacer una donación a nuestro liceo, de estas banquetas que hicieron los internos, ¿no es cierto? Con mucho cariño. Nos contaban, justamente, de manera previa, nos contaban que ellos, con sus recursos, con todo lo que ellos pueden hacer, confeccionaron estas banquetas que van a ser distribuidas, ¿no es cierto?, dentro del establecimiento. Así que estamos muy agradecidos, teniente, por este aporte, y también a cada uno de los internos que trabajaron con esta excelente iniciativa. En ese sentido, director, relevante en esta ocasión, destacar, justamente, el compromiso por parte de los internos. Si bien es cierto, yo lo comentaba también en una visita anterior, donde se hicieron entregas de otro equipamiento. El hecho de estar privados de libertad nos deja de destacar también su rol dentro de lo social. Bueno, ellos están demostrando que se puede hacer un cambio después de tomar decisiones equivocadas o verse involucrados también en situaciones complejas que los privan de libertad. Hoy día están demostrando a la comunidad, no solamente el Liceo Aitué, sino a la comunidad de Castro, que quieren y desean hacer cosas constructivas y cambiar esas malas decisiones que en un momento todos tomamos en la vida, pero tenemos la oportunidad de rectificarnos. Y eso, este producto, es parte de ello. Sin duda. Bueno, hablemos de las panquetas. ¿Dónde van a ser distribuidas? Estamos mostrando ahí en imagen. La verdad que están excelentes, bien reforzadas, tienen un buen tamaño y esto va en beneficio de los estudiantes en algunas áreas específicas o en algunos sectores específicos del Liceo. Sí, eso justamente estaba hablando con la Inspectoría General que íbamos a colocar y las necesitábamos justamente para la atención de apoderados acá en el hall, ya en los pasillos de los... o sea, perdón, en el patio también exterior para los niños y jóvenes y en algunos accesos también donde atendamos público. Así que van a venir de muy buena manera a apoyar el trabajo que estamos realizando acá en el Liceo. ¿Cuántas banquetas son? ¿Cuántas bancas? A ver si podemos... Son siete bancas. Siete bancas que vienen también a acompañar justamente al Liceo Aitue en esta oportunidad, director. Sí, pues contentísimo. Así que a nombre de toda la comunidad les reitero a los funcionarios también en los internos en representación acá de la Teniente Laiva nuestro agradecimiento como comunidad educativa a todas las personas que colaboraron en esta iniciativa que lo encuentro fantástico. Dicho eso, director, también alcaide nos ubicamos para hacer la entrega oficial, pues, como tiene que ser en esta oportunidad donde funcionarios de gendarmería encabezada por su alcaide hace entrega oficial al director del Liceo Aitue acá en el sector alto de Castro. Yo voy a quedar por este lado para tomar también el traspaso justamente de este equipamiento. Escuchamos las palabras del alcaide. Bueno, director, el día de hoy formalmente le hacemos entrega de las bancas para sus alumnos. Espero de verdad haber sido un aporte y de parte de lo interno le entrego el mensaje de que las puertas de la cárcel están abiertas. Yo sé que siempre se necesitan ahí algunos trabajos que son súper importantes para la labor que cumplen ustedes. Así que las puertas de la cárcel están abiertas. Si tienen algún requerimiento, está toda la buena disposición de parte de nosotros. Lo conversamos y podemos llevar a cabo este tipo de trabajos que yo creo que es tan importante para la comunidad educativa. Muy bien, excelente. Gracias, teniente Leiva. Obviamente, dentro de todo nuestro accionar de crear redes del Liceo está considerado gendarmería y también cuenten con nuestro apoyo porque también las dependencias están disponibles para que ustedes lo que requieran nos puedan contactar. Así que agradecidísimos de su donación y vuelvo a repetir unas agradecidas palabras justamente a todos estos internos que trabajaron con esta excelente iniciativa. Perfecto. Y con esta postal de los funcionarios encabezado por el director del Liceo Aitue, Pedro Velázquez, también, también, primero, al CAI pide en esta oportunidad la imagen y la foto para el recuerdo y también seguir trabajando en conjunto con lo que hemos estado destacando en esta jornada. Estefany Leiva justamente junto a funcionarios de Escanderbería que tengan una muy buena jornada con esta imagen, con esta entrega oficial de esta banqueta que vienen a favorecer también al área de educación acá en nuestra ciudad. Nosotros continuamos a través de Castro Municipio TV con nuestra programación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a quienes nos acompañan como siempre a través de Castro Municipio TV en esta mañana queremos compartir también buenas noticias porque a solicitud de funcionarios de la escuela Los Ciruelillos que se ubica acá en calle San Martín los internos del CDP Castro quisieron ser parte también de una una linda historia de una donación apoyar justamente a este lugar que tiene que ver con el Centro Educativo Integral Los Ciruelillos Para conocer más detalles vamos a conversar con la Teniente Stephanie Leiva quien es alcaide del Centro de Detención Preventiva de nuestra ciudad Teniente por favor le saludamos en esta oportunidad muchas gracias por acompañarnos y también por esta invitación porque tenemos una buena noticia ¿de qué se trata? Cuéntenos Bueno primero que todo muy buenos días soy la Teniente Primero Stephanie Leiva soy la alcaide del CDP de Castro y queríamos a través de este despacho comentarles que acá la Escuela Los Ciruelillos se contactó con nosotros para ver la posibilidad de que nosotros le hiciéramos una donación y esta donación se trata de juegos didácticos para los niños a raíz de esto nosotros conversamos con los internos quienes voluntariamente accedieron a realizar esta donación con sus propios recursos y lo cual ellos construyeron personalmente para nosotros es muy grato estar acá el día de hoy en representación de los internos del Centro de Detención Preventiva de Castro porque es muy importante esta labor que ellos pueden realizar de aportar sobre todo acá a la escuela ya que la educación es una herramienta súper importante para el futuro y nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de poder entregarles las herramientas para que ellos puedan crear su futuro nosotros en la cárcel trabajamos para la reinserción que es una de nuestras misiones institucionales por lo tanto es primordial que podamos hacer este tipo de actividades para que la gente conozca cuál es el trabajo que se hace en la cárcel y de esta forma contribuir a una sociedad más segura y además es un trabajo silencioso pero que tiene un efecto social relevante en esta ocasión con lo que vamos a ver en imagen si podemos mostrar también Jorge porque ya están listos para comenzar a bajar este tipo de de regalos estos juegos sí efectivamente bueno nosotros estamos disponibles ahí en la unidad penal como les decía esto fue una solicitud de la escuela y nosotros accedimos bueno a través de lo interno y hoy día estamos acá representándolo porque es muy importante que la gente conozca este trabajo silencioso como decía usted que es súper importante y que contribuye a esta sociedad y además es importante darle a los internos una segunda oportunidad para que una vez que ellos cumplan con sus condenas puedan insertarse de la mejor manera posible en la sociedad este plan lo vienen desarrollando ya por bastante tiempo en este sentido así es bueno yo asumí acá en enero de este año pero sé que la cárcel siempre está disponible a través de los internos para trabajar en este tipo de obras sociales que son súper importantes para la comunidad y sobre todo para la comunidad educativa en ese sentido no solamente vamos a estar acompañándolo a ustedes en este lugar porque también otro establecimiento educacional como lo es el liceo Aitué también va a tener un regalo por parte de los internos así es de parte del liceo Aitué también nos contactaron porque ellos tienen una necesidad que se trata de bancas para los recreos o los espacios de esparcimiento de los alumnos que también esto se conversó con los internos se les dio a saber la información que nos entregaron desde el liceo y ellos voluntariamente también accedieron a fabricar estas bancas que fue con sus propios recursos y obviamente la mano de obra que la realizan ellos así que el día de hoy les vamos a ir a hacer entrega también de estas bancas al liceo y además reforzar lo que ocurrió si vamos un poquito más atrás en el festival costumbrista en el parque municipal donde los internos también pudieron mostrar sus trabajos la calidad de los productos y también gratamente sorprendidos por lo que fue esa exposición y esa muestra donde podían vender su... Así es bueno como hemos reiterado varias veces nosotros tenemos una sala de venta en la cárcel y para nosotros es súper importante que se nos dé la posibilidad de parte del municipio de participar en esta feria que entiendo que es la feria más importante de acá y la verdad es que los productos de los internos tuvieron muy buena recepción por parte de la ciudadanía y así que igual nosotros invitamos a la gente que vaya a la cárcel que conozca el trabajo que hacen los internos que vaya que visite nuestra sala de venta y ahí nosotros vamos a estar con toda la disposición para poder atenderlo Perfecto vamos a hacer lo siguiente al caide voy a pasar a continuación con los dueños de casa para que luego usted oficialmente haga la entrega de estos juegos que aún siguen bajando yo les voy a pedir por favor por acá si se pueden acercar tenemos a dos actores fundamentales también en esta ocasión primero partimos por la dama ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenos días ¿tu nombre? Diana Diana Vidal Diana Vidal y por acá tenemos Daniel Colipán Daniel bueno Daniel cuéntanos la importancia de este aporte y que va dirigido especialmente para los alumnos para quienes forman parte de esta gran familia acá de los cirulillos sí bueno primero que todo agradecer a Gendarmería por estos obsequios que en realidad se enmarca dentro también de nuestro proyecto 2024 que consiste en la remodelación de este patio de la escuela ya se hicieron remodelaciones en el piso donde se pavimentó se arregló el techo y este piso luego va a tener una capa de corcho para que los niños que están en nuestra institución puedan transitar libremente la mayoría de los niños juegan y caminan y corren sin zapatos entonces el tener también un patio más acogedor hace que también la experiencia de ellos sea mucho más gratificante y significativa y lo que nos faltaba como de alguna forma para terminar este proyecto de patio precisamente son estos juegos que nosotros desde marzo solicitamos la colaboración de Gendarmería y ellos de forma muy rápida y muy generosa accedieron a elaborarnos estos juegos junto con los reclusos de la cárcel de Castro sin duda un aporte importante también sabiendo que que viene mejor dicho con mucho cariño para los chiquillos sí sí se nota que es un trabajo muy bien hecho estamos muy contentos porque también hay que decirlo es la primera institución que nos recibió con las puertas abiertas para entregarnos algún tipo de aporte y eso como los chiquillos yo creo que no lo vamos a olvidar tan rápido y obviamente también nosotros como escuela vamos a querer tener un gesto con ellos más adelante hoy día bueno teníamos una actividad especial el día del alumno donde nuestros 36 niños y nuestros docentes y asistentes de la educación se encuentran hoy día en espacio mágico celebrando este día del estudiante por eso que no están presentes también acá el día de hoy pero importante también su presencia y quien fue una de las gestoras para poder desarrollar esta iniciativa es quien se encuentra admirado bueno cuéntanos cuál es tu rol dentro de lo que es la escuela y cómo nació esta iniciativa bueno yo soy la UTP de la escuela Los Ciroelillos y en algún momento nos planteamos el pedir ayuda a diferentes empresas ciertas instituciones de la comunidad para gestionar juegos para nuestro patio nosotros nos enfocamos en la primera infancia de niños de 2 a 8 años donde la primera infancia es la etapa más importante de nuestros niños la mayoría de los estudiantes que tenemos tienen una condición de autismo entonces realizamos muchas actividades mediante el juego entonces nos veíamos cierto con un poquito de dificultad porque nos faltaban ciertos recursos y se nos en una reunión conversando se nos ocurrió el tema de gendarmería como sabíamos también que ellos trabajan este tema en talleres de mueblería con los reos nació esta idea la planteamos fuimos muy bien recepcionados y la verdad que sí estamos muy contentos muy agradecidos sentimos que esto nuestros niños lo necesitan y bueno y todo esto es para nuestra comunidad los estudiantes que nosotros tenemos son parte de esta comunidad son parte de Castro también atendemos niños de Dalcaue que dentro de las posibilidades este colegio le entrega un espacio más cálido y de estimulación temprana que son los que ellos necesitan entonces estamos súper agradecidos súper contentos especialmente cierto gendarmería por su trabajo tan hermoso y bueno muy agradecidos muy muy agradecidos y tiene un valor agregado sin duda porque son personas que están privadas de libertad pero que también a la vez cumplen un rol social y también va esto con mucho cariño para los niños si eso pensamos porque claro cuando uno hace algo cierto con un objetivo ya sea para una persona que conozco en este caso yo me imagino que los reos también generan ciertos juguetes para sus hijos para familia pero también ayudar a alguien que no conozco pero que también va a tener una función y un aprecio cierto un valor como es este que son niños que quizá ellos no conocen pero que lo van a utilizar y lo van a agradecer desde lo más fondo y aparte que para la familia los papás que van a estar eternamente agradecidos ¿Cuál sería un mensaje para ellos quienes estuvieron haciendo ahí? Pucha agradecerles lo que han hecho tiene un valor cierto una importancia para nuestra institución para nosotros como colegio y también para la comunidad súper valiosa y bueno yo creo que dentro de los valores del ser humano al compartir los saberes cierto es fundamental y si ellos con sus manos pueden generar este tipo de aporte agradecidos perfecto ahora nos vamos a quedar entonces con el momento también esperado que es la entrega oficial por parte del alcaide justamente del centro de orientación preventiva junto a los funcionarios podemos juntarnos aquí también que cumple un rol fundamental en esta ocasión de poder entregar oficialmente así que escuchamos las palabras para quienes hoy día son dueños de casa alcaide bueno el día de hoy entonces venimos a hacer la entrega formal de estos juegos didácticos para los niños que están acá en la escuela los ciruelillos y recalcarles también que a pesar de las circunstancias en las que se encuentran los internos existe el espíritu de solidaridad y también las ganas de contribuir positivamente a la sociedad así que de verdad espero que sean de mucha ayuda para los niños las puertas de la cárcel están abiertas cualquier cosa que nosotros podamos contribuir aquí a la ciudadanía o a las instituciones acá que yo sé que siempre los recursos son pocos así que nosotros podemos aportar desde la cárcel con un granito de arena por parte de nuestro interno muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes también por darnos esta oportunidad también de colaboración y bueno hacemos la entrega de los juegos oficialmente el día miércoles cuando retornen nuestros niños a clase van a ver su juego y yo creo que lo van a disfrutar mucho así que muy agradecido perfecto felicitaciones para todos también y si finalizamos este despacho le parece si rodeamos por la parte de los juegos funcionarios de Gendarmería de Chile encabezada por la Alcaide que lidera justamente el trabajo acá en nuestra ciudad y también el representante de la Escuela de los Ciencios Relillos con los juegos que los propios internos con sus manos con su dedicación y con su cariño que llegan justamente hasta este sector nosotros vamos a continuar con nuestro programa a través de Castro Municipio TV y con esta imagen de Corpizoto nos despedimos por ahora junto a este momento de compartir de las alianzas y que van dirigidos a nuestros pequeños así que nos quedamos con esta imagen bien ahí teníamos entonces esta linda actividad que convocó justamente el trabajo de los internos de Gendarmería de Chile trabajando en conjunto obviamente de entregar esta colaboración a la Escuela de los Ciencios Relillos y también al Liceo Aitué trabajos que desarrollan justamente al interior de CDP también decir que tienen su sala de ventas los internos también por cierto están privados de libertad pero también tienen un espacio para poder crear sus trabajos de poder tener una sala de ventas por parte de Gendarmería que les permite obviamente este espacio por parte de Gendarmería vender sus productos lo pueden ir a visitar también hemos estado acompañando a Gendarmería de Chile en sus diferentes actividades recordar también como lo decía el alcaide la teniente Estefanny Leiva se montó una exposición también se recuerdan ustedes en el parque municipal así es se instaló un stand justamente donde estaban todos los trabajos realizados por los internos y que tuvieron una muy buena recepción y vendieron muchos de sus trabajos así que destacar ello también y valorar y resaltar esta valiosa colaboración entre Gendarmería de Chile que fue el nexo obviamente por parte de los recintos educacionales de la escuela de los ciruelillos también del liceo Aitue de poder obtener este trabajo hecho por los internos del CDP de Castro así que felicitaciones por este momento